El castigo de la curul vacía Busca retirar de su escaño y de manera definitiva a un parlamentario que obtenga una sentencia firme por delitos de narcotráfico, terrorismo, lavado de activos y otros. Una vez sea investigado, procesado, sentenciado y esa sentencia esté firme, podría aplicarse el concepto de silla vacía, quedando un parlamento con 129 parlamentarios y la tienda política con un miembro menos para todos los efectos. La esencia de la norma busca incentivar a que los partidos verifiquen mejor los antecedentes de los candidatos a sus listas congresales. Sin embargo, a diferencia de la ley colombiana que aplica el retiro de la curul desde la acusación fiscal, la propuesta peruana lo ejecuta desde que existe sentencia. Sabemos por trayectoria de nuestro poder judicial que en los grandes casos, sea de narcotráfico o de enjuiciamiento de un político, estos han demorado muchísimo y se han dilatado los procesos de manera que podría en definitiva ser una figura que no tenga mayor alcance. Pese a ello, Ricardo Soberón, experto en temas de narcotráfico, la considera una reforma positiva para mejorar el nivel político del Congreso. Misma opinión tiene Luis Núñez, experto en gobernabilidad, quien señaló que este proyecto debe ser debatido y aprobado. Debe retirarse la curul parlamentaria al congresista y a su partido. Es una medida extrema, es un castigo duro, yo creo que es necesario. Precisó que también debería evaluarse el escenario de la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria en algunos casos que ha visto la Comisión de Ética se ha transformado en impunidad. Yo creo que habría que encontrar la fórmula, y para eso están los amigos constitucionalistas, encontrar la fórmula para que en este tipo de la silla vacía, de alguna manera la inmunidad quede suspendida, suspendida, mientras se da el proceso. En el caso que la norma sea aprobada, además de perder su curul, el escaño no podrá ser ocupado por ninguno de los accesitarios, ocasionando que la bancada pierda un integrante durante todo el periodo legislativo.